Hola, yo soy Jazmine y hoy les voy a contar la historia de un hombre al que llamaban el rey loco o el rey de los cuentos de hadas. Luis II de Baviera nació en Munich, Alemania, el 25 de agosto de 1845. Desde niño tuvo una educación sumamente estricta. Sus tutores tenían la misión de educar al futuro rey de Baviera. Este pequeño niño tenía una apariencia frágil, delicada y elegante como la de un cisne. Los hermosos recuerdos de su niñez al lado de su inseparable hermano Otto son en el castillo Hohenisch-Bangau, donde pasaban largas temporadas, donde Luis comienza a soñar en un mundo irreal, en un mundo totalmente diferente en el que estaba viviendo. Desde pequeño, Luis demostró mucho amor y pasión por las artes, herencia que su abuelo Luis I le había transmitido. La princesa María de Prusia, madre del príncipe Luis, se dio cuenta que su hijo era diferente, con una imaginación asombrosa, preocupado solo por el sentimiento y la belleza de todo lo que lo rodeaba, por lo que años más tarde diría, a Luis le gustaba disfrazarse desde niño, mostraba placer en la actuación, amaba las imágenes y las cosas por el estilo, y le gustaba darle a otros sus propiedades, como dinero y cosas. En cambio, a su estricto padre, el rey Maximiliano II, le molestaba el carácter soñador y romántico de su hijo. Cuando Luis tenía 16 años, sucedió un acontecimiento que marcaría su vida para siempre. Asistió a la obra Lohengrin, de Richard Wagner. Luis queda impresionado hasta las lágrimas. Parece que la música de Wagner se ha metido hasta su alma. Se siente identificado con cada nota que Wagner ha plasmado en la obra. Por fin, el joven príncipe ha encontrado a alguien que puede entender su mundo incomprendido. También descubre que ese mundo que anheló desde niño se puede convertir en realidad. Antes de seguir soñando, Luis tiene que asumir la responsabilidad de convertirse en el nuevo rey de Baviera. Su padre, Maximiliano, ha muerto. Luis está asustado. No se siente preparado para asumirse un nuevo papel de rey. Solo tiene 18 años. Pero como si se tratara de una obra de teatro, prepara un discurso que dice así. Me convertí en rey demasiado pronto. No he aprendido lo suficiente. Había comenzado también a aprender el derecho constitucional. De repente, me arrancaron y me pusieron en el trono. Todavía estoy tratando de aprender. Apenas diez días después de su ascenso al trono, Luis aumentó el salario de los sirvientes de la corte. Quería hacer las cosas bien. Pero la realidad, afuera de la corte y de los castillos que siempre lo habían protegido, era totalmente diferente. Al poco tiempo, Luis II sufrió la mayor derrota de su vida en 1866. La Prusia, en expansión, derrotó a Austria y a Baviera en la Guerra de Alemania. Desde entonces, Baviera dependía de Prusia para la política exterior y su rey era solo un vasallo de su tío prusiano. De las primeras cosas que también hizo Luis al subir al trono fue mandar buscar a Richard Wagner. Quería conocerlo. Quería conocerlo en persona. Quería conocer al maestro, al compositor, al poeta con el que se sentía identificado. El 6 de mayo recibe el rey Luis II a Richard Wagner en Múnich y esto fue lo que le dijo al verlo. Sin que usted lo supiera, era la cuenta de todas mis alegrías. Usted ha sido mi mejor maestro, mi educador y un amigo que, como ningún otro, ha sabido hablarle a mi corazón. Haré cuanto esté en mi mano para hacerle olvidar sus sufrimientos. Disiparé todas sus preocupaciones. Le proporcionaré el reposo al que aspira, a fin de que despliegue sin traba alguna su genio maravilloso. Ahora que he visto la púrpura, emplearé mi poder en endulzar vuestra vida. Y así fue desde ese momento Luis apoyó económicamente a Wagner. De Múnich se trasladó al castillo de Berg, a orillas del lago Stamberg, en la isla de las Rosas, donde proporciona a Wagner una villa cercana a su castillo para que trabaje con la tranquilidad de un creador. Le dona una casa en Múnich, paga las deudas del artista. Todo está al servicio del maestro para que trabaje y desarrolle su genio. Wagner se siente muy agradecido y escribe. Lo increíble se ha vuelto realidad. El cielo me ha enviado a este rey que es mi felicidad y mi patria. Tan bello es, tan magnífico y está tan lleno de alma que temo que su vida se desvanezca. En este mundo grosero, como un fugitivo ensueño de los dioses. Me ama con el íntimo fervor y la fuerza del primer amor. Me conocía y sabe todo lo que se relaciona conmigo y me comprende como mi propia alma puede comprenderme. Quiere que permanezca a su lado, que trabaje, que descanse. Me dará cuanto se necesite para la representación de mis obras. Soy su dueña absoluto. Se veían a diario permaneciendo horas enteras en el pequeño salón con vistas al lago Stamberg, donde se la pasaban platicando, tocando en el piano las obras de Wagner. La admiración, la unión y el espíritu de ambos hombres son perfectos. Así se ve en algunas notas que Luis II escribe a Wagner y que describen perfectamente su apasionado carácter romántico, su impetuosa admiración wagneriana y su melancólico espíritu atormentado. Uno y todo. Síntesis de mi felicidad. ¿Qué soy yo sin él? ¿Por qué no encuentro reposo? ¿Por qué estoy torturado siempre? ¿Por qué hay siempre tanta tristeza al lado de tanta felicidad? Amigo mío, necesito volver a decir, te seré fiel hasta la muerte. Eres, fuiste y serás toda mi vida, hasta el último suspiro. Te amaba antes de haberte visto. Oír una obra del amigo es para mí una beatitud tan grande que no puedo compararla con ninguna otra. El sueño de Luis era convertir Múnich en un centro de arte donde se representarán las obras artísticas más importantes. Y el 10 de junio fue el estreno de Tristana y Solta de Richard Wagner en el Teatro Nacional de Múnich. Lamentablemente, muchos nobles no veían con buenos ojos la relación que tenía Wagner con el joven rey, pues sus ideas no comulgaban con las del pueblo bávaro. Así que pronto toda Baviera estuvo contra Wagner y todas las personas alrededor del rey Luis comenzaron a presionarlo en su contra. Luis no tiene más remedio que hacer caso a su deber y con todo el dolor de su corazón, le pide a Wagner que abandone Múnich, no sin antes escribirle. Mi afecto por usted durará lo que mi vida y con plena conciencia de mis palabras me atrevo a decirle que soy digno de usted. Sé que comprende mi profundo dolor. No dude usted nunca de la fidelidad de su mejor amigo, suyo hasta la muerte. Luis A pesar de que Wagner ya no estaba junto a Luis, él lo seguiría apoyando económicamente, pues para Luis lo más importante es el arte y no quería que Wagner dejara de crear. En 1867, Luis comienza a ser prisionado para casarse y tener hijos que hereden el trono, pero Luis no muestra el menor interés por las mujeres, a excepción de una, una sola mujer, su prima Elizabeth, mejor conocida como Sissy, pero a pesar de los rumores entre ellos, no existe una relación carnal. Sissy está casada con el emperador Francisco José de Austria y al igual que Luis, no soportan la presión de la corte real, la presión de la familia, de los nobles, de los deberes que como monarcas deben asumir. Luis admira la belleza de su prima. Cariñosamente, ella lo llama águila y él la llama cisne. Juntos tienen largos paseos donde hablan de sus pasiones como la música, la naturaleza. Los dos prefieren vivir en sus mundos incomprendidos. Eso es lo que los une. A pesar de ir en contra de su naturaleza, el rey decide comprometerse en matrimonio con la hermana menor de Sissy, la princesa Sofía, que era también amante de la música de Richard Wagner, lo que fascinó a Luis. De hecho, él nunca la llamaba por su nombre, siempre la llamó Elsa. Como el personaje de la obra Lohengrin de Wagner. Pasaba el tiempo y Luis no se decidía a poner una fecha para el matrimonio. Desilusionada por la espera, Sofía comenzó una relación con otro hombre. Sin enterarse de esto, Luis le escribió una carta a Sofía rompiendo su compromiso. Aunque las verdaderas razones de su ruptura eran que Luis luchaba contra su homosexualidad, él era un hombre sumamente religioso y esto lo atormentaba. A lo largo de su reinado se conocieron varios enamoramientos del rey con hombres apuestos. En 1869, Luis comenzó a llevar un diario en el que registraba sus pensamientos privados y hablaba de tentativas de suprimir sus deseos sexuales y mantenerse fiel a los dogmas católicos. Lamentablemente, los diarios originales del rey se extraviaron durante la Segunda Guerra Mundial y todo lo que queda hoy son copias de escritos hechos antes de la guerra. Políticamente, Luis se encontraba pasando por un momento difícil. Baviera tuvo que aliarse a Prusia en la Guerra Franco-Prusiana. Otto von Bismarck persuadió a Luis de la idea de un imperio alemán, lo que imposibilitaba a Baviera de ser independiente. Desilusionado de gobernar en la época en que le había tocado, Luis II se fue retirando cada vez más de Múnich. Se va a vivir un tiempo a su castillo de Berg donde volcó sus mayores energías en la idea de construir un castillo y dos palacios. El castillo de Neue Schwanestein, inspirado en las heroicas sagas alemanas. El palacio Herring-Quim-See como homenaje al rey Sol de Francia y el palacio Linderhof. El sueño de estos castillos lo llevó a obsesionarse y sin importarle nada, Luis gastó toda su fortuna familiar para la construcción de estos castillos. Luis quería construir estos lugares solo para él. Quería vivir tranquilamente sin que nadie lo molestara. De hecho, dijo que quería que demolieran su castillo tras su muerte. Castillos en los que no quería que ni una sola persona extraña pudiera entrar. Irónicamente, estos castillos han sido visitados por más de 130 millones de personas desde su muerte. Estos castillos no solo fueron el resultado de la ostentación de un monarca, como algunos podrían pensar. Sus castillos son obras de arte en las que hizo realidad sus sueños, construyó su propio mundo porque el mundo real no podía satisfacerlo. Un acontecimiento que lo sumió más en la depresión y en la soledad que estaba viviendo fue cuando Richard Wagner murió el 13 de febrero de 1883 en Venecia. Cuando Luis se enteró de su muerte exclamó es horrible, espantoso y ordenó que lo dejaran solo, pues en su soledad encontró algo de respiro, en la soledad que ya no era vida, en la soledad que lo identificaría para siempre como el rey loco. Ordenó que cerraran todas las ventanas, prohibió que tocaran los pianos de sus castillos y exclamó lleno de tristeza, recuerdo y soledad, el artista del cual hoy llora todo el mundo su pérdida, soy yo quien lo salvó. La soledad y el aislamiento que Luis tenía no eran bien vistos por los políticos, quienes deseaban un rey normal y tenían un rey al que acusaban de loco y al que no entendían en lo más mínimo ni su profunda sensibilidad, ni su ánimo perturbado, ni su espíritu romántico. Los tres últimos años de vida del rey Luis II de Baviera fueron de esa soledad misantrópica de Neune Schweinstein viviendo en su mundo aparte, habitando un castillo en la montaña de Baviera. La vida excéntrica del rey y su personalidad melancólica condujeron al dictamen médico que lo declaró finalmente incapacitado para gobernar. Se escribió un informe psiquiátrico del entonces renombrado psiquiatra Dr. Gooden en el que dice que Luis II de Baviera padece esquizofrenia. El príncipe Leopoldo, tío de Luis II, se hizo cargo del reinado. El informe se basó en declaraciones hechas por personas que no conocían bien al rey. En cambio, las opiniones de las personas que realmente lo conocían no fueron tomadas en cuenta. Ninguno de los cuatro médicos que firmaron el informe había examinado previamente al rey. Ni siquiera habían hablado con él. Luis pasó sus últimos días bajo atención psiquiátrica. El 13 de junio de 1886 pidió pasear por los alrededores del lago Stamberg junto a su psiquiatra Gooden. Los dos hombres nunca volvieron. Se les encontró ahogados en el lago a las 23.30 horas. La muerte generó sospechas sobre todos, pues Luis era un gran nadador. Algunas teorías hablan de un asesinato, otras de un suicidio. Queridos amigos, esta fue la gran historia de Luis de Baviera a quien llamaban el rey loco. Actualmente, los castillos creados por Luis II son una importante fuente de ingresos en Alemania. Son visitados por gente de todo el mundo. Yo tengo la fortuna de haber estado un par de veces en el castillo de Neue Schweinstein y realmente es un castillo hermoso. Espero que les haya gustado el video. Les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!